Listo. A ver Beckham, dice lo siguiente. En la figura P, Q, R y T son puntos de tangencia. Tangencia, ya. Ahí está, mira. Acá está P, ahí está Q, ahí está R y T, ¿no? Acá está T y acá está R. Son puntos de tangencia. Tangencia, ya. Si la medida del arco TR, 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 ahí está este arco, vale 127, ¿sí? 127. Y B y C, B y C, B y C, este lado, vale 5. A y B vale 9. 9 centímetros, ¿sí? Y C y D vale 16 centímetros. Determina la longitud del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo A, E, D. A ver, mira Beckham. Ya, profe. Ya. Si esto de acá vale 90, ¿este lado también va a valer? 90. 90. Ya. ¿Sí? Voy a cambiarlo el color de mi lápiz. Ya, ahora sí. Esto de acá vale 90. Ya también vale 90. Ya, ahí vale 90. ¿Sí, Beckham? Sí, profe, sí, sí, sí. Ya. Ahora mira, profesor, ¿y cómo sale 53? Yo creo que te acuerdas de esta propiedad, ¿no? Que había por acá así, ¿no? Decía algo así. Tú tienes una circunferencia y tenías dos tangentes, ¿sí? Este de acá valía alfa y este de acá valía beta, este arquito. Valía beta. La suma de esos dos arcos, ¿cuánto te deben dar? Siempre te debe dar, ¿cuánto decía? 180, ¿no? Eso hemos visto en la última propiedad del caso 6, ¿no? Sí, profesor. Sí, ya. A ver, Beckham. Si yo ya tengo 127, ¿cuánto me falta para 180? 53. 53, ya. Por eso ahí vale 53. ¿Sí? ¿Alguien hay alguna duda? No, yo no tengo. Ya. Solamente es cuando hay dos tangentes, ¿no? Ya. Ahora, acá está el radio, ¿no? Acá está el radio. Disprecio, desprecio. Acá va a valer R. ¿Sí? Por donde yo trase va a valer R. ¿Está bien? Sí. Ya. Ahora, esto de acá lo puedo sacar de otra manera. A ver, ¿qué puedo yo hacer ahí? ¿Cómo puedo yo hallar R? ¿Qué puedo aplicar acá? Triángulo de... El teorema de Pitot. Pitot, ¿no? Sí. Ya. Pero, profesor, ¿qué más puedo hacer yo acá? ¿Cómo sale 20, ah? ¿Cómo saldrá 20, no? ¿Por qué, sí, pote, no? Con el teorema de Pitágoras, profe. Teorema de Pitágoras, ¿no? En este triángulo, ¿no? Ya. Pero acá... Un rato. Este de acá vale 16. ¿Puedo aplicar Pitágoras ahí? Si me dicen que desde C, D, es 16. No, no se puede porque te falta ya. No, acá no se puede porque acá está el 90, mira, por acá. Sí. Te falta ya. ¿Ya? Sí, falta ahí. A ver. Ahí vas a aplicar Pitot y también Poncelec. A ganar. ¿Sí? Ya. Ahí la Ponce. Poncelec y después vas a aplicar Pitot. Ahí vas a aplicar dos cosas. Sí. A ver. Lo voy a poner ya, mejor. Voy a poner ya la figura ahí, mejor, para que se vea mucho mejor de repente. No lo puedo graficar yo. Ya, a ver. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué puedo yo aplicar acá? Por el teorema de Pitot. 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 ¿Ya? Pitot. Pitot. Acá, mira, mira, mira. En este cuadrilátero, ¿no? Está así, está inscrito. Todo esto. Ah, parece. Ahí voy a aplicar Pitot. Sí. ¿Sí? Ahí está, para que lo puedas ver ahí la figura, el teorema de Pitot. ¿Sí? Acá está arriba, ¿no? Ahí. Se parece, ¿no? Porque están los puntos de tangencia, no están tocando nada más. Ya. El primer dato que es A. A con el opuesto, ¿no? Es B acá. ¿Sí? Va a ser igual aquí a la suma también de los otros dos opuestos. ¿Ya? Con esa idea voy a aplicar acá. Acá tengo 9. ¿Más cuánto? Más 16, que es un opuesto. Después, 5. Más cuánto. Como no sé cuánto valía esto, le voy a poner AD. AD. O le puedo poner X, ¿no? Para este caso lo ha puesto ahí AD. ¿Está bien? Sí, pues. ¿Sí? Y entonces yo voy a llegar AD. ¿Cuánto tengo por acá? 9 más 16. 5. 25. 25. ¿Y este más 5 vas a restar? Sí. 20. 20. Ah, no, ya está. AD vale 20. Ya. No, no, falta, no falta. Ahí sale 20. Sí, profe. Ya. Pero eso no te piden, ¿no? No. No, no. Es el gran río. Ya apliqué, ya apliqué PITOP. Ahora, voy a aplicar después PONSELEP. PONSELEP. A ver, ¿acá hay alguna duda? ¿Acá hay alguna duda? No, no. No, no. No, no. Para nada, bro. Ya. Entonces voy a poner el gráfico ya. A ver. A ver. Acá también voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Acá, este ángulo, ¿cuánto va a valer? 37, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Acá tengo 90, 53 y 37, ¿no? ¿Está bien? Sí, creo. ¿Para qué forma puede 180? Ah, ya. Ya. Ah, ya. Ready, ready. Ya. Ahí aplicando este teorema, ¿no? Ahí también sale 53, ¿no? Aplicando el teorema acá. Este teorema salió que valía también 53, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Hasta ahí, no hay dudas, ¿no? No. Beckham. ¿Dudas? No hay dudas. No hay dudas. No hay dudas, no hay dudas, nada. Todo está ok, ok, ok. Ya. Eh, profesor. Dime. Entonces, A, E sería la suma de esos dos números, ¿no? A, E. El lado. A, E. Todo el lado. A, E. Sí, para que se haga el teorema de Poncelet. ¿Serían la suma de esos dos números? El 9 más el 5, o tenemos que hallar otro. ¿Acá? Sí. No, A, E. Poncelet. Sí. A, E puedo hallarlo, ¿no? Sí, por eso. La suma del 9 más el 5, o se hace de otra manera. ¿Qué inteligencia inmensa? No. Poncelet, ¿qué dice? El lado. La suma. Pero, ¿dónde tengo acá de esta manera, igualito, así? ¿Dónde tengo acá? Ahí, ahí. En ese triángulo, rectángulo. ¿Acá en ese triángulo? Sí, por eso. Ahí. ¿Ahí? Sí. Y... Entonces, de eso de ahí puedo sacarlo así. Por eso, a eso me toca. ¿Así? ¿Qué tal pulso, profe? Este de acá, ¿cuánto vale este lado? Este lado, el 20. Así, de abajo. ¿Y este lado? 16. ¿16? Sí. ¿Y este lado? ¿14? ¿14? Por la suma, ¿no? El 9 más el 5, o no. ¿14? Bueno. No, pero usted... ¿14? Parece que es 14. Ya veo. Voy a poner la figura mejor, ¿ya? Voy a poner la figura. A ver, profe. De repente no estoy dibujando bien. No, profe, sí. Estaba dibujando piolín, piolín. Ahí está. No sé si no hay duda. ¿A dónde es 14? Ahí está la figura. Esto de acá es 20. Normal. Sí. Ya. Pero desde E hasta D. Vale 12. ¿Por qué? Por el teorema de Pitágoras, muchachos. Ya. Este de acá vale 53. Sí. Profesor, este de acá valía 53. A 90 se le pone 20. Este de acá es un 4 por 5. 5. O 5 por 4, que es... 5 por 4, pues, ¿no? 5 por 4, ya. Recuerda por el... Recuerda por el triángulo notable, pues. Por el triángulo notable. ¿O se han olvidado? No, no. A ver, lo voy a refrescar a su memoria, entonces. ¿O se han olvidado? Mira, 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 mira. Se están perdiendo ahí, ¿ah? Esa es la duda que tengo. 37 y 53. ¿Ya? Sí, profesor. Tendré en cuenta eso, ¿ah? A 53 se lo pone un 4K. Sí. A 37, 3K. A 90. 5K. 5K. Ya. Para este caso de 90, ¿cuánto vale? 20. Pero 20 debe ser igual a cuánto? A 5K. 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 ¿Qué es notable? A 37, ¿cuánto se lo pone al frente? 3K. Ya, 3K. ¿Pero K cuánto vale? 4. ¿Y 3 por 4? 12. 12. Ahí está al frente, por eso 12. A elegancia. ¿Esto va a ser igual a cuánto? A 3K. 3K. Que sería 3 por 4. 3 por 4 sería, ¿no? 12. K vale. 4K. Aproveito que K vale 4. Claro, pues acá habíamos hallado K. A 53, ¿cuánto se lo pone? 4, 4, 4. Ahí está. 4K, ¿no? Sí, 4K. Ya, pero K ¿cuánto vale? 4. 4. ¿Y 4 por 4? 16. 16. Ahí está. Elegante. Ahora sí. Profesor, ya tengo todo. Y esto de acá se parece a esta figurita. Sí. A Poncelet, profesor. Se parece, ¿no? Sí. Ya. Entonces voy a aplicar el teorema de Poncelet. Justo me piden ayer en radio. ¿Qué dice Poncelet? De todos lados conocidos, ¿no? De todos lados conocidos. O sea, 16, más 12. Más 12. Igual. Igual. A la base mayor, ¿no? O al lado mayor, 20. Más. Más 12. Más dos veces el radio. El radio. Dos veces el radio. ¿Cuánto tendría por acá? 20. ¿Sí? 28. 8. Este 20 vas a restar. Vas a restar. 8. 8. 8. Y R vale 4. 12 R. Y el radio vale 4. 8. 8. 8. 8. Entre 2. Entre 2, 4. R vale 4. 4. ¿Pero 4 qué? 4. 4. Es un centímetro. Nunca se olviden, por favor, de las unidades, ¿no? Sí, profe. Oh, ok. Las unidades son importantísimas, ¿ah? Yo puedo decir, es como decirte, pues, ¿no? A ver. Yo peso 50. Vamos a poner, yo digo, yo peso 50. Si yo digo yo peso 50, no se sabe, ¿no? Puede ser 50 gramos. Oh, ¿verdad, no? No, no, pero no tanto. No, no tanto, dice. Pero yo solamente estoy diciendo 50. Ah. También tienes que saber especificar las unidades. Nunca se olviden de las unidades. ¿Ya? Pero, profe. Delgado, profe. Sí, porque, mira. Mira, ¿qué pasaría si yo te hubiera puesto acá las claves así? La A, vamos a poner A. La B. La C. ¿Qué pasaría si yo te hubiera puesto así 4? Por acá yo te hubiera puesto 4 centímetros. Igual. Y por acá yo te hubiera puesto 4 metros. Y por acá yo te hubiera puesto 4 milímetros. Ah. Es que cambia todo, ¿no? Sí. ¿Qué hubieras marcado tú? La. Profesor, sale 4, dice. 4, pero 4 cocachos te voy a dar, ¿no? Estamos hablando de las unidades. Sí. Centímetros. ¿Ves? Tener en cuenta eso, ¿ah? Las unidades. Elegante, elegante, elegante. ¿Ah? Mayormente, así. O sea, sí. Así mayormente a veces también pueden caer en un examen de admisión, ¿no? Bueno. ¿Sería? Solamente por el... Las unidades, ¿no? Porque a veces las unidades también cambian, ¿ah? A metros, centímetros. A ver, de repente tú dirás, pues, ¿no? A ver, vamos a suponer acá. A ver, ¿qué pasa si en un examen te viene así? La A vale 4. La B dice que vale, pues, ¿no? Ya, 40, vamos a suponer. 40 centímetros. El otro te valdría 0,04 metros. Y la C hubiera sido 400 centímetros. ¿Cuál hubieras marcado tú? 40 centímetros. 40 centímetros. 40 centímetros. No. La B, la B, la B, la B. La B. La B, la B, la B. Pero ¿cómo hacerlo? Porque está informado. Ah, ¿ves cómo cambia? Que no entendí. Explíqueme. Si tú a lo que te informas sale a 4 centímetros, ¿no, profesor? Claro. Lo multiplico por 100 centímetros. Ah, ya, ya, ya. Pelín, pelín. ¿Ves? Mira las unidades, ¿ah? Uno es metros y el otro centímetros. Pero al final son equivalentes. ¿Ya? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, profesor, estamos reales y hay que pasar por ahí. Hasta ahí se ha entendido, ¿no? Sí. ¿Hay dudas ahí, Antoine? ¿Selene? No, profesor. ¿Beca? ¿Ruth? ¿Faís? No, profesor. Ya. ¿Karelis? ¿Karelis? ¿Dudas? ¿Israel? ¿Daniel? ¿Fabiola? Ninguna, profesor. ¿Tienes alguna duda? Ya. ¿Puedo cambiar? Cuando se guste. Elegancia, profesor. Elegancia. Cuando usted quiera. Ya. Problema 15. A ver. En el problema 15 también vamos a aplicar, como está ahí, ¿no? Pitot. Pitot. Ahí solamente vamos a aplicar Pitot. ¿Tot? ¿Ya? Forma un pequeño. ¿Sí? De repente en tu libro no ha salido, pues, esta parte, ¿no? Acá tienes que completar, ¿ya? Sí. ¿Ha salido completo? ¿Acá? No, no, no. No, pues, no. Ahí hay que completar. Ahí faltaba, ¿no? Faltaba esa línea, ¿ya? Ahí completen, ¿no? Ok. A ver. Primero vamos a sacar los datos, pues, ¿no? Ahí faltaba en tu libro completar, ¿no? Sí. Acá falta completar, pues. Debería de haber puesto esta línea y esta línea. Aquí se concorre, ¿no? Ya. A ver. Vamos a poner los datos, ¿ah? Dice, en la figura BPD. B-P-D-E. Acá. En esta figurita. Ya. Ahí está. ¿Sí? Está circunscrito a la circunferencia A y B. Está circunscrito a esta circunferencia. ¿Ya? A y B son puntos de tangencia. Si B, B mide 7. E de E de mide 5. Y B y B mide 13. 13. Calcula la longitud del radio de la circunferencia A, H, P. O sea, ya. A ver. Pero, profesor, a mí todavía no me daban de datos 12, ¿no? No sé cómo ha salido 12, cómo ha salido 15, cómo ha salido 9, cómo ha salido por acá 37, ¿no? A ver. ¿Qué puedo yo aplicar acá? ¿Puedo aplicar algo yo acá? En este... Acá puedo aplicar, ¿no? ¿Qué puedo aplicar ahí? Mira. ¿Qué cosa viene a ser esa figura ahí? Pitot. Bueno. Pitot. Muy bien. Pitot. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, sí, es un cuadrilátero. Claro, es un cuadrilátero. Cuatro lados, mira. Sí, sí, sí. Uno. Dos. Yo sé. Y cuatro. Este 12, todavía como no sé, lo voy a poner como un X. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué me dice? A ver. Lados opuestos. ¿Qué pondría ahí? ¿Qué presupuesto de 5? Sería, ¿no? X. Sería así, ¿no? 5 más X, ¿no? Igual a 13 más 7. Ya. Igual a 13 más 7. ¿Alguien hay alguna duda? No. ¿No hay duda? No. Ya. Recuerda que estoy aplicando Pitot. X es igual a cuánto? ¿Cuántos al griegar? 15. A 7. 20. 20. 15. 13. 7. 20. 5. 15. 15. Pero acá sale 12. ¿Por qué? ¿Cómo qué? A ver. ¿Qué estamos haciendo mal ahí? No. A ver, hay que agarrar bien los datos, ¿ah? A ver. Profe, profe, profe. Y si de B hasta A te hacemos como un este... Dime. Sí, sí, de B hasta A te hacemos como una complementar, algo así. Y ahí lo hacemos. ¿Acá? Ah, de Pitot. ¿Se puede? ¿Acá? ¿Una línea? Sí. No, no. No, pues me va a faltar datos acá. Sí, sí, sí. Ah, está bien, pues. Ajá. Qué tontolín soy, ¿no? Bueno, no importa. Profe, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí sale 15, ¿ah? Sale 15. Muy bien. Muy bien. Yo estoy ahí fallando. Estaba bien tomado la... Ya ver. Nuevamente. 5 más X, ¿ya? Ya. 5 más X es igual... 3 más 7. A 13 más 7. Ya. Sale 15. Ya, sale 15, está bien. ¿Sí? X es igual a cuánto? 20 menos 5. Menos 5. Igual a 5. Ya, igual a 15. Hasta ahí estamos bien. ¿Todos? Sí. Ya. Todo vale 15, profesor. Muy bien. Ya. Ahora, ¿sí? Ahora voy a borrar un rato. Sí, voy a borrar esto de acá que hice. El cuadrilátero. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Este X también me voy a borrar porque ya sé que X vale 12, ¿no? ¿Sí? Esta parte nada más vale 12, ¿ah? Mira, mira. Hasta acá. Acá vale 12. Pero todo que era X vale 15. Si acá vale 12, acá va a valer más 3, 15. Ahí está. Oh my God. Ya, pero, pero acá, como este de acá vale 90, este de acá vale 90, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Acá, ¿cómo salió 15, no? A ver. A ver acá. Ah, ya, 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 ya. Y ya. A ver. Sí. Ustedes se acuerdan. El semiscrito. Ustedes se acuerdan de esta propiedad, ¿no? Algo. Sí. Así era, mira. Sí, sí. Está de acá. A ver, a ver, a ver. Miren, miren. Ahí hay una circunferencia. Vamos a poner ya. ¿Inscrito? Así no. Sí. Acá era punto de tangencia, punto de tangencia. ¿Se acuerdan? Sí. Creo que esa era la propiedad 2 o no, 3, no me acuerdo. ¿Y estos dos lados cómo eran? Iguales, iguales, iguales. Iguales. Ya, profesor. Desde P hasta B, que es el punto de tangencia acá, vale 15. Igual. Sí. Vale 15. Entonces, este lado desde P hasta A, ¿cuánto va a valer? 15. Por esa propiedad. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Es broca. Ya. Es igual. Ahora, este ángulo de acá vale 37, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Todos ahí? A ver, de repente están perdiendo. Voy a borrar esto de acá. A ver, para que lo puedan visualizar mucho mejor, de repente. A ver. Abilizo así. A ver, a ver. Voy a poner ahí. A ver. Por el teorema. En el cuadrilátero, ¿no? Acá había un cuadrilátero, B, E, D y P, ¿no? Ahí hemos aplicado Pitot. Y salió 15. Ajá. ¿Sí? Y recuerda también ese teorema, ¿no? Que lo puse acá. Esto de acá, que estos dos lados eran iguales cuando tenía dos puntos de tangencia. ¿Sí? Si este era 15, el otro lado también va a valer 15. Eso también es una propiedad. ¿Sí? Ya. Hasta ahí no hay dudas, ¿no? Pero. Ya. Muy bien. Ahora. Vamos a analizar ahí. Si yo analizo esto, me va a quedar de esta manera. Acá hay una circunferencia, ¿no? ¿Sí? La inscrita. Este lado vale 15. Este de acá vale 37. Y todo este lado, este de acá vale 12. 12. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo salió el 9? ¿Cómo salió también el 17? ¿Ah? 15. A ver. Acaba de la primera 90. Mira. ¿Sí? 90. Ya. Profesor, a 90 al frente, se le pone un 15. Y yo puedo decir que este es un 5. ¿Por? 3. 3. ¿Sí? Sí. Profesor. ¿Qué puedo decir yo acá también? Que este de acá vale un 12. ¿Y este de acá cómo era? 3 por 4. 4 por 3. 3, ¿no? Ya este de acá es un 4 por? 3. 3 por 4. ¿Y este de acá va a ser un? De a 37. 3. 3. De ahí sale. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? ¿O alguien hay alguna duda? ¿No hay dudas? No hay dudas. Oye, estoy inseguro, profe. Vuelvo a explicar. Estoy inseguro. Ya, a ver, ya me va a ganar el tiempo. Voy a continuar con esto. ¿Sí? Ya. A ver, si yo saco esto de acá, me va a quedar de esta manera, así. Sí, sí. ¿Ya? ¿Sí? 15 está acá. 37. 12. 12 es todo esto. ¿Sí? Y 9 está acá. ¿Ya? Y acá adentro he dibujado una... Circunferencia. ¿Acá qué puedo aplicar yo? ¿Qué teorema? Ah, del... Tengo los... ¿Ponce? Poncelet. Poncelet. Ya. ¿Qué decía Poncelet? Poncelet decía lo siguiente, ¿no? Las sumas de los lados. La patinosa. La suma de los catetos es igual a la patinosa más 2 veces. Más 2 veces el radio. Y a ver, dictenme. Díctenme ahí. 12 más 9 igual a 15 más 12. Ah, muy bien. 12 más 9 es igual a 15 más 2 veces el radio. Sí. ¿Cuánto sale ahí? 21... Acá sería 21, ¿no? Ahí sería 6. Menos 15. 3 centímetros. Sí, sale 3. El radio es igual a 2R. ¿Cuánto tengo acá? 6 es igual a 2R. Sería 3 centímetros. 6 entre 2. No, 3. Igual a R. Sí. De donde R vale 3. 3 centímetros. ¿Y qué te piden a ti? En la circunferencia distrita del triángulo HP. Ya, pues. Ahí está ahí. H. Acá está H. AHP. Acá está A. Y acá está P. ¿Cuánto vendría a ser esta circunferencia que está acá? ¿El radio? 3. 3 centímetros. Sí. ¿Ya? Sí, profesor. Ahí está. ¿O alguien? ¿Alguna duda ahí? A ver, Carelis. ¿Dudas? No, profesor. Ruth. Antoine. No, profesor. Ya. Me dicen cuando puedo cambiar, por favor. Un momento. ¿Qué cambió? Un momento, un momento. Voy a cambiarlo, mamá. No, 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 profe. No le hagas caso. Yo todavía no copio. Oh, revivió el causa. A ver, a ver. Nunca morí. A ver, silencio, silencio, chicos. Soy inmortal Ya ustedes elijan Cual de los dos van a copiar Ok Yo copio los dos Cuando estés vuestro puede cambiar Profesor, ¿volvemos en teor? Sí Ok Ya, voy a cambiar Ya 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 No, ya copio, ya copio En el problema uno A ver, ¿cuánto le sale? Sale ¿80? 50 ¿Cuánto sale? 80 Por ahí dicen 50 Y por ahí dicen 80 A ver Pero profe, ahorita le doy mi respuesta Vamos a ver Oye, por eso está fácil En el gráfico mostrado AB Era medida de medida AB ¿Es paralelo a? Sí CD Y también me dicen Que AB Es paralelo a ¿Sale 50? AD Sí, sale 50 Ahora acá me dan La medida del ángulo AC A y C ¿Cuánto vale? X menos 10 Ya, todo esto ya está vale X menos 10 Y también B y D ¿Cuánto vale? 140 grados Menos 2X Ya, a ver ¿Qué puedo hacer con esos Arcos? Se pueden igualar, ¿no? Son iguales Sí Y recuerda eso Que entonces digo acá lo siguiente X menos 10 ¿Qué puedo hacer con esos ¿Qué puedo hacer con esos ¿Qué puedo hacer con esos